Jorge Fosati sorprende con elogios a Cristian Cueva y posible convocatoria a la Copa América 2024. El nono dejó sorpresivas declaraciones. Así iniciamos con un video más de Gol Viral. Arrancamos con toda la información más relevante del mundo fútbol. Fosati y la broma sobre Cueva. Tengo un acuerdo, o habla bien de mí o no entrena. Luego de los entrenamientos, Jorge Fosati habló con la prensa y respondió a la pregunta sobre el presente del futbolista, quien entrena en Videna con los convocados de la selección peruana. Al mando de Jorge Fosati, la selección peruana comienza a planificar lo que será su participación en un nuevo torneo, la Copa América 2024. En primera instancia, el estratega convocó a 55 jugadores para la lista preliminar. Sin embargo, solo algunos se encuentran trabajando en Videna. Entre ellos está Cristian Cueva. Si bien es cierto el jugador no tiene equipo, ha sido tomado en cuenta para los trabajos de preparación. Ante esta situación, el DT bromeó y dio una razón por la que se encuentra con el grupo. Ya está trabajando con pelota hace algunos días, se le ha ido graduando, a veces está solo. Ayer hizo un trabajo igual o más intenso que el de hoy. Si Dios lo permite, que no haya contratiempo, lo podremos seguir exigiendo progresivamente. Y si eso ocurre, veremos. Sin prometer nada, como mínimo queremos que siga con nosotros todo este periodo, contó en rueda de prensa luego de los entrenamientos. No tiene equipo porque quiere estar recuperado y así aceptar cualquiera de las bastantes propuestas que tiene. En el camino vamos a ver si lo que hace un mes era una locura. Pasa a no ser tanta locura y lo tenemos a la orden en la Copa América, añadió a los medios. En los últimos días, Cueva también se ha manifestado agradecido con Fosati sobre la apertura de las puertas de la selección peruana para poder entrenar y ponerse a punto. El estratega le respondió entre risas, es un arreglo que tengo con él, o habla bien de mí o no lo dejo entrenar en la Videna. Los entrenamientos de la selección. En los últimos días, los futbolistas se integran a los entrenamientos y la próxima semana, Jorge Fosati espera tener al grupo completo para poder decidir quiénes integrarán la lista de 26 convocados para la próxima Copa América. Al respecto, el DT manifestó que todo viene yendo de acuerdo a la planificación. Todo bien, dentro de lo planificable, como todavía hay partidos internacionales nuevamente, no pudimos hacer uso de todos los jugadores de la Liga 1. Hay que recordar que no son dos fechas FIFA comunes, sino previas a la Copa América. Con suerte vamos a tener tiempo de estar con los jugadores hasta mediados de julio, indicó. Paolo Guerrero, máximo goleador histórico de la selección peruana, viene trabajando en su recuperación en la Villa Deportiva Nacional. El delantero cada vez se siente mejor y, este martes 28 de mayo del 2024, fue parte de los entrenamientos dirigidos por Jorge Fosati y su comando técnico. Luego de la sesión del día, el técnico de la Bicolor se refirió al estado actual del Depredador. Según el DT Uruguayo, el delantero de César Vallejo ha respondido bien a los trabajos exigidos en la Videna. El exjugador de LDU de Quito ha sido una de las novedades hoy en la Videna, ya que se le vio con buenos ánimos y muy alegre al lado de compañeros como Cristian Cueva, quien también está recuperándose de una lesión. Fosati no dudó en dar detalles del presente del goleador de la Blanquirroja, quien busca recuperarse para llegar a la Copa América de Estados Unidos. Si Paolo Guerrero y Cristian Cueva vuelven a su máximo nivel, estaremos haciendo algo muy lindo por el fútbol peruano. Fueron las primeras palabras del DT. Paolo está bien, dentro de lo que se esperaba de su evolución, de a poco lo vamos a ir exigiendo, añadió el exestratega de universitario de deportes. Fosati también señaló que el exfutbolista del Bayern Múnich ha comenzado a hacer ejercicios que no son tan sencillos y que ha tenido una buena respuesta por parte de él. Hoy tuvo trabajos mucho más fuertes que lo que hacía en su club iba respondiendo, sostuvo el charrúa de 71 años de edad. En un portal de noticias que yo leo, me entero por ustedes, que Cueva tiene más de una propuesta de trabajo. Pero en fin, más allá de lo que yo pueda hablar con el propio Cristian. Lo otro nada, es todo un arreglo que tengo con él, que o habla bien de mí o no lo dejo a entrenar acá. Es todo eso, no le crean porque está exagerando, mintiendo, pero bueno, sabe que si no dice eso, no lo entreno más. Hoy y mañana hay equipos peruanos jugando copa, no pudimos tener nuevamente, no pudimos hacer uso con todos los jugadores locales, pero en este caso tampoco era absolutamente necesario. Habida cuenta que no son dos fechas FIFA comunes, sino que son dos fechas FIFA previas a la Copa América. O sea, por suerte vamos a tener tiempo de estar con los jugadores, si Dios quiere, hasta mediados de julio. Es importante la unidad que tienen entre ellos, a buena onda que tienen entre todos. Ya lo experimentamos en marzo, pero todos los objetivos individuales tienen que estar subordinados al objetivo en común que tenemos todos. Si seguimos por ese camino, tenemos una buena parte del camino andado. Día a día, están preguntando por la situación de Cristian Cueva. Es día a día, pero su evolución, la que podemos ir acompañando, pero ya él había empezado con pelotas ya hace unos cuantos días. Se le ha ido graduando, pero estaba solo. Y por supuesto que no era este tipo de trabajos, era menor. Ya ayer hice un trabajo igual o más intenso que el de hoy. Lo podremos seguir exigiendo progresivamente. No tiene equipo porque él quiere estar totalmente recuperado para aceptar las varias propuestas que ya tiene. Pero aprovechar esta coyuntura para que esté con nosotros todo el tiempo que sea necesario, todo el tiempo que sea posible. Y en el camino vamos a ir viendo si lo que hace un mes podría pensarse que era una locura. Bueno, pasa a no ser tanta locura y lo tenemos a la orden para la Copa América. Me sorprendería si Cueva esté en la nómina de convocados directamente para los partidos que se vienen ahora y que ahí tenga la posibilidad de jugar unos minutos. No, todavía. Porque al menos hoy no entrenó todo el... No, no, ya sé. O sea, no está físicamente al 100% y mucho menos. No, es que... Te hablo por una cuestión de lesión. No, 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 está bien. Pero, a ver, a lo que voy es al trasfondo de lo que manifiesta Ceja, ¿no? Ponerlo en vidriera nuevamente. Y ahí ya no te digo jugar todo un partido completo, ni mucho menos. Creo que todavía no está para pelotas. Ok, pero el hecho de estar en una lista, en una lista de convocados. Y por ahí, si los rivales son Paraguay y... El Salvador. Ah, suponer, contra el Salvador. Por ahí. Esto, no sé, Perú tiene el partido más o menos controlado, más o menos dominado con el resultado a favor. Por eso te digo, creo que... Ya, que meta Cueva. Acción física que no le permitiría. Que no le permitiría jugar ni un minuto. Es que, a ver, mañana... No sé, falta tiempo todavía. Bueno, o sea, si no llega... Si no llega contra el Salvador, ya no sé si... Claro, ya no podría estar en la lista. Por eso te digo, yo no digo que vaya a jugar en Copa, pero... No, 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 está bien, pero... Pero está acercando. Pero ha dejado abierta la posibilidad de poderlo llevar. Si no está en condiciones, Cristian Cueva, de por lo menos hacer 30 minutos de fútbol oficial... No lo puede llevar. Ante la Copa América, creo que no lo puede llevar. No lo puede llevar. A ver. Estás votando un cupo por la Borda. Entiendo que si Fosati le está dando manija y manija y manija el tema en estos días, con mucho... A ver, y no por insistencia en la prensa, sino porque la cuestión... Con visión de él. Porque la cuestión está fluyendo. Es algo que él quiere. Porque le está fluyendo, naturalmente. Que no le sorprenda que Cristian Cueva pueda estar en la convocatoria para estos partidos amistosos previos a la Copa, por ahí ganar unos cuantos minutos y dar la imagen y la sensación de que tiene un jugador que está en pleno proceso de competencia para poderse quedar en una nómina final. Y ese es el espaldarazo que seguramente le podría dar el técnico a la selección. O si se ve eso y es un paso previo a que sea convocado, ¿no? Ahí sí. No, no, está bien. Pero también es una situación de riesgo que está asumiendo Jorge Fosati. Para mí, él está asumiendo un riesgo de tomar a un futbolista que ya prácticamente está un poco fuera del sistema, que no tiene equipo, que viene de una lesión, que lo está reinsertando a la vida en la selección y más. Entonces, tiene que responder. Porque si no responde, yo creo que ahí es donde van a empezar todo el cargamontón, ¿no? De momento, ¿quién no quisiera ver a Cristian Cueva de regreso en la selección con el buen recuerdo que uno tiene? Pero vamos a ver si ya es tiempo de o dejar a algunos jugadores que fueron a Rusia atrás y mirar en otros o seguir intentando con Cristian Cueva, con recuperar a Paolo Guerrero. O sea, yo creo que a Cueva dámelo siempre, ¿no? Es que ya no sé si siempre. Pero creo que la lesión todavía no le permite jugar. O sea, cuando esté recuperado, yo creo que es totalmente convocable. No, no, totalmente. Pero mira cómo cambia el curso de la historia, ¿no? Ya no estamos conversando acerca de la selección, de lo mal que va, de lo que hay que cambiar, de lo que hay que replantear, de lo que no se hizo bien y qué cosas se podría hacer de una manera más transparente. Hoy estamos hablando sobre cosas en positivo. Bueno, amigo, así terminamos con un video más. Esperamos que les haya gustado. Gracias por vernos. Comenta en la parte de abajo tus sensaciones, mi crack futbolero. Nos vemos en un próximo video.